¡Bueno, Noel! Y el comando Almodóvar Grupo que lucha por Oregón por motivos que pueden parecer fáciles de explicar, pero que ni lo son, ni ahora es el momento de ponerse a explicarlos. Quiere lanzar el siguiente eco publicado. El Ministerio de Fomento del Gobierno Central ha decidido retomar las obras de la autovía A2 a la altura del puerto de Monrepos. ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala! Para, 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 ¿por qué estamos tan contentos? Pues no lo sé, Lorenzo, porque desde luego por retomar las obras de la autovía A2, no. ¿Ya te digo yo que por eso no? Madre mía, pero si esas obras llevan ahí desde que se hacía la mili con lanza. ¡Buah, pero si mi crió, el pequeño que tiene seis años ya pa' siete, se ha criado con esas obras, no ha conocido el Monrepos de otra manera, si se piensa que las excavadoras son autóctonas de allí, igual que el pino rojo y las ardillas! ¡Podo! Oye, ya encima dicen... No, es que esas obras son muy difíciles de hacer. Es que esas obras son muy difíciles de hacer. Que son difíciles de hacer. El pilar a escala natural con palillos redondos. Eso es difícil de hacer. Lo otro es ponerse a trabajar y acabarlo ya. No, pero ellos no tienen prisa. Claro, como ellos no lo sufren. Pero los vecinos del Alto Oregón y todo Oregón entero sí que sufren tener una carretera que está en Obrante hace un porrillo años. Gobierno Central, a ver si es verdad que aquí acabamos las obras de una vez del Autovía 2 o de lo contrario cogeremos yo y este y os plantaremos en mitad del monte al lado de un pino rollo para que se os aniden las ardillas en la cabeza y se os suban a procesionaria por la pernera al pantalón y aniden la huevera. ¡En Tanto Oregón! Y la hueña de vaca de esta semana es compartida. Por un lado va para la situación que viven algunas minas de Teruel de Carbón que están ahí pendientes de si Endesa decide continuar la actividad o no. ¡Venga, hombre, por favor! Y por otro lado, para el gobierno de Oregón que no suministra a los críos que tienen distrofia muscular el medicamento gratuitamente que necesitan. ¡Hombre, por favor, que en otras comunidades sí que se lo dan gratis y aquí no, por lo que sea! ¡Solución ya! Y el emparadico de calabaza es para el espacio Z de Huesca, centro de ocio juvenil situado en lo que era la antigua delegación de defensa militar. Ahí estamos, reciclando para la cultura de edificios militares. ¡Volando! ¡Volando! El otro día, Miguelonquio, subimos con el crío ahí para la feria de Viescas y me dice, papá, me hubiera gustado nacer aquí en Monrepós para nacer ya con el casco amarillo y el chaleco fosforescente. ¡Buah! ¿Y tú qué le dijiste? ¡Buah! Subí la radio al topes. Pobrecico, criatura. ¡Buah!